Observemos estas diferentes frases con by, pero antes recordemos que by quiere decir por cuando está solo. Observen la diferencia, step by step es paso a paso, little by little o little by little es poco a poco, side by side, lado a lado o de lado a lado, one by one, uno por uno, y cuando lo tenemos al principio entonces quedaría de la siguiente forma, by all means quiere decir por supuesto o también claro que sí. Luego tendríamos by the way, se utiliza mucho porque quiere decir por cierto o a propósito, by accident, por accidente, y by the time quiere decir para el momento. Ahora lo importante es que ustedes también lo digan, step by step, díganlo después de mí, little by little, side by side, one by one, by all means, by the way, by accident, y by the time. Si ven todo lo que podemos formar solo con una palabra, sigan para más.